Barranquilla de esta forma y yo le gano como el Barça Pero no quiero desinformar, ya me quedan tres Otra vez tranquilo neutro, no quiero tosarte tres Si, tu eres el león, pero yo soy la pantera negra de la revolución Pantera negra de la revolución alcanza Ahora tu me hablaste del Barça Ok, tu eres el Barça, bien claro te voy a hablar Eres el capitán, abandonaste a tu país en la final Si tu eres Messi, porque eres tan imbécil Para mí tu tienes la bola de arango Pero en realidad tienes los pies en el frango Te estás hundiendo, en mi cuenta no te estás dando Que estás rapeando contra un maldito rapero malandro Que bien claro te estás hablando, para ti yo soy un salgo En esto yo te hablo, hermano, soy un trago amargo Si tu me ves la cara, tu eres pobre conja Para mí eres una monja, y mira, me estoy cabajando Cuando canto, lo hago de esta forma Ahora relacado, yo soy leyenda como Jordan Ahora relacado, Nato, quien improvisa Y tranquilo, incluso en arenas moveditas Porque en realidad yo trabajo como olvida Mírenme ya, participo en las grandes lindas Pero no, no lo hago por parangulero Yo lo hago legendario, como taxo en boxeo Pero yo soy como mezcla medallí Pásame para poder la partida ahorita en el beat Pero tranquilo, porque yo soy así Como el pan, bimbo Yo galiba como quimbo Yo galiba como quimbo Ok, en esto te resuelto Eres quimbo, mojame, sé que estás muerto Claro que sí, mi hermano, en esto retrocede Tú puedes ser quimbo, pero tú siempre ganas llamas Y puedes, por mí no me interesa Quimbo no llegó a nada Su muerte fue como cualquier mala leyenda Olvidada Publicaron varias veces Pero tú eres como quimbo Mueres y te olvidan ¿Quién sigue? Cuarto round, ¿quién sigue? Bótelo, bótelo un freestyle, un freestyle ahí, bótelo Síguelo, síguelo, un freestyle suave, un freestyle libre Ágala, ágale Ahí fue Es que cuando este flow de este rapper se engancha Estoy aquí achantado con los convives en la parcha No sé si se dice así, pero ese no la mancha Raperos quieren brillar, que ahora se visten con escarcha Yo no uso eso, tengo un conjunto normal No me gusta farandurial, tampoco me gusta hablar No me gusta hablar de ese talento que yo me gané Pero te lo juro que por esto siempre me afané No lo terminé, nunca lo critiqué, nunca lo difamé Y ahora quedé en mamarme el huevo porque lo logré Pero no sé qué es lo que le está pasando a estos raperos Que son héroes y creen que rapear es tener views en internet Yo no lo sé porque si fuera por eso Te lo juro que en esto mi flow fuera el más espeso Pero eso no me preocupa Yo soy el único venezolano que nunca ha hablado de Gona Ni de Linsupa, ni de Acapela, ni Apache, ni de ninguno de esos Pero muchos de esos raperos están hablando de mí en el proceso No me quieren dejar rapear y salir ileso Es que ellos tienen miedo de que yo los deje en piezo Cuando canto yo soy como el más tranto No me quieren dejar rapear y salir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!